Tu lugar es a mi lado Hasta que elogiera Dios María, Armón, ustedes han venido aquí a la casa de Dios Para que él sigue con su gracia lo importante tiene que contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana de la iglesia Cristo bendice abundantemente su amor Y el que consagró un día con el santo bautismo a cada uno de ustedes Nos va a enriquecer hoy Y les da la fuerza con un sacramento especial El sacramento del matrimonio El sacramento del matrimonio El sacramento del matrimonio Gracias.